Buenas, bienvenidos, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, gracias por visitar este su canal. Le callan la bocota de burro al régimen de Nicolás Maduro. Francia desmintió al canciller del dictador por haber afirmado que el presidente encargado de Venezuela estaba en la embajada gala en Caracas. Antes de continuar te invito a que apoyes nuestro trabajo con un like. Si te ha gustado el contenido del video, también aceptamos tus críticas y tus dislikes. Eso nos ayudará a seguir mejorando este programa. Continuemos con la información. La vocera del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores, Agnès Bon, afirmó que el líder opositor no se encuentra refugiado en la sede diplomática. Pero el canciller venezolano Jorge Arreaza no le cree a los franceses el cuentico chino de que no saben nada y pide que se entreguen a la justicia a los prófugos, refiriéndose a Guaidó. París dijo que no tienen refugiado al presidente interino en su embajada en la capital venezolana Caracas. El señor Juan no está en la residencia de Francia. Ya lo hemos confirmado varias veces a las autoridades del país caribeño, indicó la portavoz Agnès. Claro, esto fue anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores del país latinoamericano Arreaza, que dijo que el jefe opositor está escondido en la sede diplomática francesa en la capital. El opositor Leopoldo López está en la embajada española de Caracas desde hace ya un año y ahora el régimen chavista cree que Guaidó ha hecho lo mismo y se encerró en la residencia francesa en el país caribeño. Y lo están buscando urgentemente para meterlo preso. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.